El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa. Luna Vino 8 Hoy en día, las mujeres actúan y alzan la voz, desde cualquier rincón de la tierra. Luna Vino 8 En cuervos y colores diferentes, pero con el mismo objeto. Luna Vino 8 Aquí estoy, aquí soy. Mujeres a nivel de la lengua, influyen y crean. Luna Vino 8 Tomando en cuenta a la última mujer, de la que todavía no se ha acordado nada. Luna Vino 8 ¡Comenzamos! Hola amigas, estamos en una emisión más de este su programa, Luna 28, Ellas Hablan. Y bueno, pues hoy vamos a presentarles a nuestro gerontólogo, que vamos a tener un tema muy, muy especial y que a todos en esta población y en el mundo, pues nos interesa mucho. Yuli Bienvenidos amigos, pues es verdad, nos da mucho gusto encontrarnos en una emisión más de este su programa, como cada semana. Y a mí me da mucho gusto presentarles a los invitados, los vejía, que es, además de gran amigo, pues gerontólogo, especialista, sobre todo en, pues en esta etapa, ¿no?, de la vida, en donde de pronto de poco se habla, ¿no? O sea, poco a poco platicamos, es un tema, este, de pronto siento hasta de resargo social. Ahorita tú nos vas a, a, a informar la importancia que tiene, porque en la actualidad nuestra pirámide poblacional está cambiando. Claro. Entonces cada vez vamos siendo más la población que envejece, ¿sí? Hay, hay menos niños, ¿cómo nos preparamos para esa etapa o la recta final de nuestra vida? O la transición, ¿no? La transición, porque influyen muchos factores, ¿no?, laboral, mental, físico. Entonces a mí me ha dado mucho gusto, pues que el día de hoy nos acompañes como especialista en los platiques de este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como dicen, es un tema muy poco tocado, porque se piensa, como dicen, ya la población ya no quiere llegar a vieja, principalmente la de jóvenes. Entonces, si bien dicen que es la transición demográfica, ya cada vez vemos más personas mayores en la calle. Entonces, esto quiere decir que es un montón de retos que tenemos. Claro. Como sociedad, principalmente en el núcleo familiar, que de ahí venimos, posteriormente en nuestro contexto, pero de igual manera donde trabajamos, donde necesitamos algún servicio. Entonces, no creo que a esas alturas estemos bien preparados como población para poder atender a un país, pues, con la mayoría de personas adultas mayores. Claro, es una necesidad realmente de, es más grande que lo platicabas, en atención de salud pública, por ejemplo. Sí, en parte es algo muy tabú, ¿no? En el que vemos que ya los jóvenes tienen mucha característica despectiva al dirigirse hacia los adultos mayores. Que el ruco, que el ancianito, que el viejito lo minimizan, no hacen, no infantilizan. Entonces, de ahí estamos mal. Existía antes la cortesía de, si una señora, un señor adulto mayor, se subía al pecero, le daban el lugar. Claro. En las caricaturas, en las películas de Estados Unidos pasaban, que hasta le corrían para ayudar a la señora a cruzar la calle. Y ahora ya no pasa eso, ya la gente se hace la dormida. Ya desafortunadamente tenemos que poner lugares especiales para personas mayores, porque ya nos respetan. Ya no es esa cultura. Ya abusan mucho de las personas mayores, principalmente del tema financiero. Ahorita que existía este cambio en los bancos, ya todo electrónico, pues mucha gente abusaba de ellos. Sí, claro. Y antes ya abusaban de ellos al momento de quitarles pensión y jubilación por parte de los familiares y otros externos, ¿no? Que hasta incluso ya andaban deseando que la persona mayor se muriera para poder detener algo. Sí, eso es bien importante, porque ahorita que tú lo mencionas, o sea, es también un cambio de mentalidad la que nosotros tenemos que provocar o crear en nosotros mismos. Porque sí, a lo mejor puede existir, si quieres, servicios y situaciones para los adultos mayores, pero en nosotros nuestro pensamiento, ¿hacia dónde se está yendo? Y como tú dices, los jóvenes ahora no tienen esa cultura o no tenemos esa cultura de poder ayudar a... A los adultos mayores y además, ¿sabes qué? Se ha desvalorizado mucho. O sea, antes el adulto mayor tenía, por así decirlo, una jerarquía, ¿no? Un lugar especial dentro del círculo familiar. O sea, hoy en día se ha depreciado, hoy en día de pronto no se toman en cuenta, ¿no? Sus opiniones o sus decisiones, como decías ahorita, le llamaba mucho la atención, se minimiza, o como que no le damos mucha importancia, ¿no? ¿Tú a qué crees que se debe? Ocurre una situación que no se veía. Hace muchos años existía la repoblación de México. Hay que tener un chorro de hijos. Y tenían 14, 18, 11, un montón. Lo que nunca se pensó es qué va a pasar con esos hijos, esos niños. Antes les apoyaban que te doy una lana porque tenemos tantos hijos, te ayudamos tú que eres trabajadora, trabajador, te ponemos la guardería y todo. Qué padre tener hijos, ¿no? Ahora, esos hijos ya pasan a ser personas mayores y nunca existió esa prevención por parte del gobierno, principalmente, en ver qué iba a pasar con esa población, que era grande en su momento. Y ahora ya es grande, pero hay la junta mayor y por eso es que se dice que se invierte en la pirámide. Así es. Porque ahora son ellos. ¿Qué pasa en México? En México, una persona cuando se jubila, cuando ya tiene ciertos años de servicio o tantos años de edad, ya no es productiva socialmente hablando. Así es. Tú te retiras, ya le tenemos que solventar a ti. Tenemos que dar un dinero para que sigas tú viviendo. Así es. Y yo creo que eso se va a tener que revertir porque ya como tengamos muchas personas mayores y con ese pensamiento, se va a requerir que las personas mayores trabajen. Sí, por supuesto. Que es lo que ya pasa en España. En España ofertas laborales para personas mayores, espacios exclusivos para ellos, porque ellos lo vieron como nosotros mediante una necesidad. Ya tenemos el problema encima. Ahora, ¿qué hacemos? Pero no aprendemos de otros países como China, como España, que han envejecido mucho más rápido que nosotros. Entonces, esa es una situación que no pudimos percatarnos o no se visualizó como tal, como un problema. No se planeó. Exacto. Y también existe una situación en la que se asocia el término viejo con enfermedad. Así es. No, si ya eres viejo, eres una persona enferma. Hoy no, de tarde ya no estás bien. Ya no eres útil, ya eres grande. ¿Sabes un montón de cosas? Sí, no eres productivo. Pero pregúntenle a un niño de primaria, secundaria, preparatoria que dibuje a un adulto mayor. Se les va a dibujar con un bastón, con lentes, un poquito corobado, ¿no? ¿Por qué no todas las personas mayores son así? Pero así nos hemos acostumbrado a que nos digan cómo son. Y hemos visualizado esa parte igual. ¿Qué pasa? Obviamente todo por servir se acaba. Y de manera natural, ¿cuántos pasos no has dado tus pies? Imagínense eso multiplicado por tres de las personas ya mayores, entre otras cosas, ¿no? Vicios, excesos, una mala alimentación, sedentarismo, entre otras cosas más. Entonces, ahí es donde se piensa que a la edad mayor o una edad después de los 60 años, automáticamente la enfermedad sale. Claro, claro. Pero no es así. Y ahora con jóvenes, con estilos de vida que, pues, la verdad, sí son un poquito excesivos. Sí, totalmente. Ahí es donde ponganse a pensar cómo van a estar después. Sí. Pero no nos ponemos a pensar. Es como cuando tenemos un problema, principalmente comunes. No tenemos, estamos enfermos, no. No me duele todavía ya que sentimos el dolor. Ahora sí ya vamos al médico. Pasa lo mismo hasta que no tengamos el problema, no vamos a ver qué vamos a hacer. Y como decías, ¿no? Lo primero es el núcleo familiar. Claro. ¿Qué pasa ahora actualmente? El niño, la niña, el papá, la mamá, están mucho en el teléfono celular. Antes las comidas se hacían para que platicaran, o las cenas, para que platicaran cómo te voy hoy. ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Y ahora qué ocurre? Cada quien está así, o cada quien se va a su cuarto a comer, o alguna cosa, por ahí, que no existe la interacción. Ahora, el ritmo de vida de los padres también, o de los hijos, de las personas mayores, es de, me voy temprano y llego muy tarde. Sí. Por las condiciones laborales, la situación económica que ya no permite, a lo mejor, convivir más con la familia, y de igual manera el doble trabajo que pueden tener. Entonces, nada más están para verlos cómo se van, cuándo regresan, y con quién conviven más. Con los nietos, si es que existen. Así es. Entonces, los nietos simplemente lo ven, algunos, lo generalizan, como si fuera un estorbo, como si fuera un mueble más. Sí. Se escucha feo, pero es la realidad. Entonces, luego dicen por ahí, que más adelante, cuando ya los tíos les van a llorar, ¿no? Ay, ¿por qué te fuiste? Pero cuando estaban, no se los aprovecharon, ¿no? Entonces, pasa mucho ese tipo de situaciones. Y si lo vemos desde el contexto familiar, que es nuestro vínculo más cercano, al que le contamos todo, es más afectivo, ¿cómo lo haremos así afuera? Así es. ¿Cómo lo estamos replicando hacia el otro sector de la sociedad, que es los que conozco? Claro. A los que no conozco. Si me pongo de malas, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Voy a ser despectivo con una persona mayor? Porque todavía tengo un poquito de conciencia para decir no. Y fíjate que dijiste algo muy cierto. Hay ahorita en los núcleos familiares quienes se aprovechan de esa voluntad que el padre o que el adulto mayor tiene para con los hijos. Porque fueron educados también de diferente manera. Y le siguen proveyendo. Entonces, ya están viendo la hora que se mueran, que están esperando la hora que se mueran, para ver qué es lo que les van a dejar la herencia o la, ¿cómo se le llama? Cuando se les deja la pensión, la pensión, la publicación. A una propiedad. Fíjate que sí, y esto ocurre, como dirían, hasta en las mejores familias, ¿no? Pero todo radica en la parte de la educación y a mí me llama mucho la atención cómo haces ahorita énfasis y qué bueno que nos estén escuchando nuestros televidentes para que a través de este mensaje de pronto se empiece a concientizar, ¿no? Bueno, uno, el asunto de en algún momento todos vamos a estar bien plantados en esta parte de la tercera edad, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Sí? O sea, sobre todo física, mentalmente, económicamente, ¿no? Porque también, también esa es una situación importante. Otro factor importante, ¿qué educación estamos dando en el núcleo, en el seno familiar? Porque esa realmente es la base de lo que mantiene la sociedad. O sea, entonces los chamaquitos ahora que ya no respetan a los abuelos, ¿no? Y él lo dice, es como un estorba. O sea, antes para nosotros creo que era padrísimo convivir con nuestros abuelos. O sea, las experiencias que tenemos y que yo puedo enumerar, ¿no? O sea, hay cantidad de experiencias bonitas y recuerdos que te quedan. Y sabiduría. Y sabiduría sobre todo, ¿no? O sea, que ahora ya la cualidad de eso ya no es valorizado, ya se ha perdido. Y sí nos da tristeza saber que como sociedad, pues al adulto mayor cada vez se le va rezagando, ¿no? Entonces sí, pienso que es buena oportunidad para concientizar a las nuevas generaciones de, pues, por ahí de pronto darnos cuenta que algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, claro. Y empezar a generar un cambio, o sea, poco a poco, para que esta situación del rezago social y familiar, pues, no se siga replicando, ¿no? Generación por generación, porque es a lo que vamos. Claro. ¿Y qué les parece, amigos, si ahorita, después del corte, continuamos con esta charla, pues, tan interesante? Yo soy Yeliana López. Y yo yo en izquierda, y nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en diferentes plataformas. Regálenos ahí, porque es la única forma en la que seguimos presentes. Seguimos después de este. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien, están en... Arco TV, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en... Arco TV, el canal de tu confianza. Amigos, seguimos en este programa Luna 28. Ellas hablan. Seguimos platicando en relación a este tema de la tercera edad. A mí me gustaría, Luis, que nos platicaras, ¿cómo ves la proyección en un par de años de esta pirámide poblacional que veíamos? ¿Cómo es el mecanismo a través de cuál, como sociedad, como profesionistas, nos deberíamos de preparar para poder dar seguimiento y atender todas las necesidades que... Que comodianos para nos atender también. Sí. Fíjate que es algo muy interesante, porque cuando hablamos de cifras, ya se ve... Y nos asustamos. Ya se ve fuerte, ¿no? Claro. En México tenemos más de 15 millones de personas mayores. Ajá. Cuando hace 20 años, en el 2000, era al menos de 9, creo, 9, 8. Tú sí, Jolía. Pobre. Pobre. En Hidalgo son 350 mil aproximadamente. Y, bueno, en Pachuca, pues, 50 mil. Que dicen, no son muchos, ¿no? Pero ahí van. Y constantemente está creciendo. Y allá vamos. Muy bien. Ahí va otra, ¿no? En este tema también hay que reconocer que las personas mayores han luchado también por sus derechos, por situaciones que han visto como el maltrato, la violencia, el abuso, en las que, pues, lo que platicábamos hace rato existe. Claro. Y más aquí en México. Entonces, ¿qué pasa? Cuando platico con chicos de diferentes licenciaturas, les digo, ¿por qué no te enfocas un poquito para allá? ¿Y qué te dicen? Visualizan. No, ¿cómo? En mercadotecnia. A ver. Va a haber muchos productos que te vendrás. Que vender al mercado de personas mayores, ¿no? Por supuesto. Entonces, y hay un producto que existe. ¿Cuál? El tinte para el cabello. ¿Cómo te lo venden? No, pues, te lo venden haciendo ver que las canas están mal porque las canas te hacen ver viejo y ser viejo es malo. Claro. Está mal, pero se vende. Sí. ¿Por qué no hacer una campaña diferente en otros grupos? Sí. Por ejemplo, digo, no todas las personas mayores sufren incontinencia, pero ¿por qué no hacerlo ver no tan grotesco? ¿No? Como si fuera algo malo. Como un producto de primera necesidad, se vuelve un producto de primera necesidad. ¿Qué pasa cuando le vendes algo a una persona, ves que te atrapa, ¿no? El comercial, la imagen. Que le quites el tablo. ¿Por qué no hacerlo? Oye, ¿por qué tú abogado no te dedicas con las personas mayores? Tome en cuenta que más adelante van a estar encima de todos sus bienes. Van a abusar mucho de esas personas. Van a necesitar a alguien que no esté nada más trabajándole, pues, para quitarle algo. Claro. Ajá. Los médicos, ¿no? Que ya se acerquen más a la filofía. Que ya dejen un poquito de lado a la ginecología, ¿no? Que es donde más se enfocan. Sí. Y oírse para otros lados, ¿no? La nutrición también. Ya antes en Pachuca existían pocas casas de retiro. Ahora ya hay más. ¿Por qué? Por la demanda que existe. Es un negocio, claro. Entonces, se encuentra que también en eso está en poca. Es que, mira, podríamos decir, es un negocio también una guardería. O sea, ¿no? O sea, pero todo viene por una demanda. Claro. Entonces, la demanda va a ser en ese momento venderle a las personas mayores. ¿Qué pasaba hace tiempo? Y la mujer tuvo el acceso a votar. ¿Qué hacían? Vamos a buscar la mujer. Hay que jalarla. Posteriormente, cuando vieron que los jóvenes estaban muy, en una población grande, hay que traer jóvenes menores de edad, para que cuando sean mayores voten por nosotros. Ahora una elección te la cambia a las personas mayores. Las personas mayores deciden quién queda y quién no. Entonces, antes estaba el tema de las comunas, ¿no? De las comunas, donde las personas mayores decidían sobre toda la comunidad chiquita que tenían las tribus. Y ahora estamos viendo lo mismo, pero a nivel grande, ¿no? Los presidentes de varios países son arriba de 60 años. Pero ¿qué pasa con los de abajo? Los que estamos abajo no tenemos ese poder. No le damos el valor a las personas mayores. Como profesionales no lo hacemos. Al poder dirigir siempre estamos que, híjole, yo me voy a las organizaciones civiles. Claro. Jóvenes, niños, mujeres y parles de contar. Casi hay. Sí hay. Sí hay para personas mayores, pero son pocas. Otros para derechos humanos, ¿no? ¿Por qué no hay? Porque no valoramos. Es que es el que no valoramos. Que alguien más se haga cargo, ¿no? Que alguien más va. Entonces, ya se están juntando las personas mayores para cambiar sus contextos. Y eso va mucho por la iniciativa. Y hace rato la decábamos de los jóvenes. Que cambien la mentalidad de los jóvenes es muy difícil. Sí, es difícil. Mejor cambia la mentalidad de la persona mayor. Si yo voy con un joven, con 100 jóvenes, les explico el tema de las personas mayores y que es importante. Si dos me captan, siento que es mucho. Ya, pero es tu planito de anexo. Sí, claro. Pero, ¿qué ocurre? Las personas mayores, en su mayoría, creen lo que les dicen. Que ya no pueden. Que ya para qué. Entonces, mejor voy con la persona mayor y le digo, ve como sí puedes. Y aquellos comentarios despectivos, que no solamente son de la juventud. Que les lleguen por aquí y les salgan por acá. Porque, de verdad, es que ya no puedo por mi edad. Sí, te da por limitar. Híjole, déjeme ver qué dice mi hija. Claro. A ver si me dan permiso. O sea, cosas como ese estilo, ese tipo de situaciones que pasan. Que desde ahí nos estamos dando cuenta que, pues, en el tema moral, si está yendo hacia abajo, en lugar de hacerlos, que desde ahí que hagan más cosas. Me acuerdo de una persona mayor que me decía, es que no sé qué va a decir mi hija cuando le diga que tenga novio. Pues, ¿qué te tiene que decir? Pues, claro, no. Es tu vida. Es tu hija que le diste la vida. Y entonces, ¿qué tienes que decirle? Pero fíjate que dices algo importante. Sí es más fácil cambiar la mentalidad del adulto mayor que la de todo el colegio. Obviamente se busca que todo, ¿no? Claro. Pero es que sabes que estamos muy cerrados porque durante todo, o sea, mucho tiempo nos han metido en la cabeza a través de subliminales, ¿no? Como ahorita mencionaba. O sea, el hecho de envejecer es malo. Por eso todos tenemos como, yo quiero permanecer vigente, ¿no? Y por más tiempo. Y a eso iba. Pues, más que nada porque dicen, llegando a cierta edad, antes, acuérdate, se jubilaban a los 70, ¿no? Y ahora ya se redujo esa jubilación, ya creo que es a los 60 y tantos. Entonces, esa situación también te hace sentir viejo. O sea, ¿por qué? Porque así lo hice el común denominador, ¿no? Es que ya estoy viejo, ya no sirvo, ya no me van a dar la oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no tengo la misma capacidad. Y no, la capacidad la tenemos. Simplemente que no hemos sabido enfocarnos. Es como las leyes no escritas, ¿no? De la sociedad. De que tú no puedes tomar porque tienes menos de 18. Sí. Ajá. No, tú ya no puedes hacer esto porque ya te jubilaste, ya debes descansar. Entre otras más, ¿no? Claro. Entonces, aquí debemos reflexionar un poco, principalmente al respecto de qué he hecho yo en mi vida con una persona mayor. Nada más. Claro. Nada más es eso, ¿qué he hecho? Claro. A lo mejor sí hay cosas que hemos hecho porque a lo mejor salimos de buenas un día. Ay, vamos a ayudar a la señora que está vendiendo sus pepitas, ¿no? Pero que ha hecho en realidad de impacto. Así es. Sí, y no con mi familia, mi abuelita, mi abuelito, alguien más. Porque al final de cuentas, pues ahí existe el amor. Así es. Pero con alguien más así, ¿cuál? O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos ido a alguna residencia? ¿Hemos apoyado a alguna persona mayor? ¿Le hemos impulsado a hacer algo? Porque al final de cuentas, yo les digo, con los que luego platico, yo trabajo para las personas mayores, pero yo no soy una persona mayor, ¿eh? Entonces, yo veo con las personas mayores que necesidades tienen y vemos cómo las impulsamos. Pero al final de cuentas, quienes deciden son ellos. Claro. No, nosotros. Así es. Fíjate que este tema, el Choda, pues tiene mucha tela para aportar, ¿no? Porque hay varias variantes a través de las cuales nosotros nos podemos seguir. Pero bueno, ¿qué les parece, amigos? Que seguimos platicando de este tema en el siguiente bloque. Seguimos en este programa Luna 28. Él ya está hablando. En un momento continuamos con más de Luna 28. No le cambien. Están en Arco TV, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en Arco TV, el canal de tu confianza. Amigos, estamos de regreso en este programa Luna 28. Ella ya está hablando. Y bueno, continuamos con este tema tan importante. Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros aportar ese granito de arena? Sí, efectivamente. O sea, a lo mejor no familiarmente. Porque existe el amor, porque lo das de corazón, ¿no? Esas son las palabras típicas. Pero ¿cómo podríamos nosotros empezar a dejar esa huella? Pues también para nuestra adultería. Porque también, o sea, el que nosotros empecemos a generar esos cambios de mentalidad, esos cambios en la sociedad, esos cambios también en la infraestructura que nos rodea, ¿qué podríamos hacer como sociedad? O sea, ¿cuáles serían los puntos así como que más finos que se pudieran tocar? Principalmente el tema de la exclusión. Ya no excluyó a las personas mayores de la participación, principalmente. Motivar a que participen más. Si bien hay personas que tienen muchas ideas, tienen mucha creatividad, mucha ingeniería, mucha capacidad todavía, no se involucran en las decisiones. Principalmente en su hogar. Posteriormente en su contexto de la colonia, ¿no? Antes muchos delegados, delegadas de las colonias, o jueces de barrio, que se les llamaba, eran personas mayores. Sí, sí. Porque eran quienes más conocían la colonia. Eran muy pocos los jóvenes que se veían. Entonces, desde ahí no existe la participación. Entonces, debemos motivar a que participen las personas mayores, principalmente en las decisiones gubernamentales, que es donde se realiza la toma de decisiones principales. O sea, requiere poco, ¿eh? O sea, y experiencia. Necesitamos personas mayores que se involucren en el Congreso del Estado. Así es. Para crear iniciativas. Yo veo cuántas iniciativas se han creado de personas mayores en las últimas legislaturas. Pocas. Muy pocas. El gobierno, ¿qué espacios tiene además del DIF? El DIF es asistencial. Así es. Ya no es tan caridad. Ya no es llevarles la cobija, ya no es llevarles el juguete, ya no es llevarles la rosa. Claro. Que bien, está padre. Y se agradece, ¿no? En ocasiones que vayan otras personas a convivir. Pero creo que no es la solución, la cobija, la despensa. Así es. Sino que se generen políticas públicas que en realidad puedan impactar, ¿sí? Que ya el DIF se deja tantito de lado. Que sigan. Pero que continúen otras opciones también dentro del gobierno. Que ya le den participación laboral también a las personas mayores que por la experiencia, a lo mejor combinada con la juventud, pues pueden ser maravillas. Que se les diga mediante algunos foros, ¿qué necesitan? Que se les pregunte más bien, ¿qué se necesita? Claro. Si bien hay foros ciudadanos, hay acercamientos a diversas colonias, a ciertos sectores de la población, son muy pocos los que van. La gente piensa que va a perder el tiempo ahí, que no le van a escuchar. Porque también vamos a lo mismo. Las leyes que no están escritas, que nos han venido diciendo, ¿no? Sí. ¿Para qué? Siempre es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, pasa que eso también merma la participación. Entonces, ese es uno. Eliminar o ir erradicando, principalmente en nuestro núcleo central o principal, los prejuicios, los estereotipos que le hemos asignado a este sector de la población, en segundo la participación de las personas mayores en el ámbito laboral, en el ámbito social. ¿Tú crees que se debería de quitar, digo, es que yo soy de esa idea, ¿no? Que se debería de quitar esos motes de decir, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pues... Y tratarnos a todos por la capacidad. Fíjate que me hicieron una pregunta y por eso te lo comento. Me dijeron, ¿por qué no hacer un...? ¿Por qué no cuando haces una solicitud de empleo, en lugar de que te pongan ahí, ¿qué edad tienes, qué sexo eres? O sea, ¿por qué no nada más haces tu examen? ¿Quién es el aplicante? Y ¿quién es el aplicante, no? O sea, realmente la experiencia, la motricidad y todo lo que puedas tener o todo lo que puedas aportar a esas empresas, o sea, es importante. ¿Tú crees que se pudiera quitar o esa sería una de las políticas públicas para poder darle esa inclusión a los adultos mayores? Yo creo que sería difícil. Porque incluso nos han educado que cuando vemos a una persona más grande, físicamente hablando, porque no la vamos a preguntar, ¿verdad? Tienes que hablarle de usted. A la mamá, al papá, todavía existe que tienes que hablarle de usted. Entonces, a lo mejor se quita. Pero sí es como que un poco raro el que yo vaya con una persona mayor y él le hable de tú. Claro. Ajá. Bueno, es que nosotros somos de esta generación donde nos educaron así. Eso es una... A lo mejor estas nuevas ya se tutean, ¿no? Sí, les vale. Pero que esta parte de la cuestión laboral, el primero no tiene nada que ver si es hombre o mujer. Se debe saber, claro. La otra es la edad. No tiene nada que ver, pero es que sea mayor edad para poder trabajar, ¿no? Claro. Y por otra situación está en que siempre pasa todo con recursos humanos. Ajá. Ajá. Si te hacen las pruebas y tú pasaste las pruebas junto con siete más, estás esperando que con esos siete te compitas. No tiene que importarme la edad. Sí, pero vamos a otra. Se sigue pensando que si una persona mayor llega a pedir empleo, ¿en dónde lo acomodo? Sí, porque además se presta para el asunto este de la discriminación. No, de cerillo. Exacto. En esta empresa, en esta empresa, por imagen, por lo que tú quieras, no podemos contratar a... Es más, hay lugares en donde dicen, en la... Y que publicitan, ¿no? Que queremos este personal, no mayores de tantos años. No, y nos pasa como jóvenes igual, de 20 a 25. ¿Qué pasa con los de 26? Claro. ¿No? O sea, es una situación realista. Y la otra parte igual está en que hay empresas que han tapado el sol con un dedo. Por supuesto. Ay, mira qué padre que los trajeron de cerillos, ni los contrataron ellos. No les están pagando ellos, le están dando una moneda. Ah, pero también si tú vienes a trabajar conmigo, tienes que tener seguro, ¿eh? Porque aquí te llega a pasar algo y yo te encontrarte, no te cubro nada. Entonces me invito de problemas. Sí, tienes que cubrir toda la temporada. Existió también la parte que ocurría con las personas con alguna discapacidad, en el que si las empresas tenían cierto porcentaje de sus empleados, tenían alguna discapacidad, deducían impuestos. Así es. Nunca llegó con las personas mayores. Pero eso también había sido un buen incentivo. Claro. ¿No? Para que también pudieran encontrar personas mayores. Y hay una película de eso. ¿No? En la que una persona mayor va a pedir trabajo donde trabajaba antes. Ah, sí. Y lo veía raro. ¿Qué hacía ahí? Y siempre sentado y esperando indicaciones. No sabía sobre el internet ni las computadoras. Ahí mismo sus compañeros le enseñaron. Al final de cuentas terminó siendo un muy buen empleado. Entonces, no quiere decir que sea la edad. Claro. También son las ganas y la experiencia que tengas. Porque también por muchas ganas que tengas de hacer las cosas, pero no las sabes hacer, pues no vas a ser útil. Entonces, si bien yo siento que más adelante va a existir ya la contratación entre personas mayores para muchos puestos, considero que debería quitarse pendito ese tema de la edad. Porque si bien es incómodo lo que estén preguntando a las personas mayores ya... No me han dicho esto. Hay gente que se enorgullece, ¿eh? Pero ya cuando pasan como de los ochenta. Es un orgullo. Yo tengo ochenta y tantos, ¿no? Ay, y después de pandemia ahí llegué, ¿no? Y también es otra situación, el tema de la pandemia. Concientizar no solamente en la participación, en la erradicación de prejuicios y estereotipos, también en el trato que tenemos con las personas mayores. Porque ahorita por la pandemia incrementó la violencia hacia las mujeres, niños y personas mayores. Entonces, pues imagínense, no estamos acostumbrados a convivir por el ritmo débil y de repente enciérrate. O sea, obviamente hay cosas que no te van a parecer y lamentablemente se recurre a la violencia. Verbal o no verbal. Sí. Entonces, de igual manera, tanto a los jóvenes, a los adultos mayores, sí checar mucho el tema de la salud mental. Porque, no sé, por favor nos vemos bien, ¿no? Sonriendo siempre y de arriba para abajo, pero quién sabe cómo estemos por dentro. Claro. Hay gente que se encuentra bien hacia afuera, pues igual para no marcarle el día a alguien más. Pero por dentro están destrozados, ¿no? Entonces, una persona mayor, pues ha pasado muchísimas cosas. Principalmente algo muy fuerte que son pérdidas. ¿Cuánta gente no vio ir? Sí. Que ya fallecieron. Entonces, eso más el encierro, más la violencia que le generan en su casa. Y luego, parece que como si no escucharan bien. A gritos, ¿no? A gritos, ¿no? A gritos, a gritos, a gritos. A gritos, a gritos. Entonces, sí es necesario también ver la parte emocional, afectiva. Porque si no estamos bien para continuar y hacer algo, no va a existir la participación. Y fíjate que otra cuestión que también tenemos que empezar a tomar en cuenta ya es nosotros, o sea, nuestra generación. Y sí tú, quien me estás viendo detrás de la cámara. Empezar a concientizarnos y empezar a darnos cuenta que para allá vamos. Y que todo lo que hagamos hoy por nosotros, ¿sí? Es lo que va a determinar la calidad de vida que vamos a tener en 20, en 30 años. O sea, prepararnos físicamente porque si queremos seguir siendo, pues, ya no voy a decir tan hábiles, sino simplemente poder realizar nuestras actividades. Caminar normal, pues, transportarte de un lugar a otro, ¿no? O sea, cuidar realmente tu alimentación, este, de pronto, hacer conciencia, pues, que los excesos con el tiempo cubran la factura, ¿no? O sea, pensar qué es lo que voy a hacer. Porque ahorita nosotros en esta etapa pocos se han preocupado en el mundo para el tiro, ¿no? O sea, qué va a hacer económicamente, ¿no? O sea, quienes por alguna situación eligen, pues, yo no voy a tener hijos. Bueno, pero cuando llegue a una edad adulta, ¿no? O sea, ver en dónde, a lo mejor me voy a ir a una casa de asistencia, ¿no? Porque seguramente mi núcleo familiar a lo mejor ya no está. O sea, ya mis padres no van a estar. A lo mejor no tengo hermanos, no tengo otra familia. Bueno, ¿qué va a ser de mí en esta recta final de la vida? O sea, empezar a ver lo que platicábamos del día de cuarto. Yo siempre me aventané aquí en el programa, en él les platicaba, Yo ya compré mucho funerario, ¿no? Porque a veces prevenida no me agarra. Pero, importante, o sea, quién realmente en una etapa temporada se preocupa por esas cosas, ¿no? Claro. Y les parece si seguimos platicando de esto en nuestro último bloque, después de este corte. En un momento continuamos con más de... Luna 28. No le cambien. Están en... Arco de Vida. El carnal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más de Luna 28. Estás en... Arco TV. El carnal de tu confianza. Amigos, estamos de regreso. En Luna 28, ellas hablan. Y bueno, pues después de en lo que nos quedamos, platicando de qué es lo que nos toca dentro de algunos años, ¿cuáles podrían ser las conclusiones? Principalmente a los jóvenes, cuidarlos. Lo más que podamos, porque seamos sinceros. Pero bueno, nos entra ahorita y mañana ya nos acordamos de lo que se habló. Preocuparnos por las personas, principalmente si tenemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro padre. Tomar en cuenta que allá afuera hay mucha gente y que a lo mejor no ve esto, nunca le han hablado al respecto. Entonces, que puede ser un indicador de que pueda, pues, sufrir alguna consecuencia de un maltrato, de un abuso, de alguna situación por el estilo. Entonces, hay que sumar con un grito de arena a esto. Concientizar, digo, a lo mejor yo lo leo con los cuates, con las amigas, no va a estar bien padre. Dejen de estar lo de personas mayores, ¿no? Pero nosotros podemos comenzar y, pues, invitar a uno o a otro que haga una buena acción con las personas mayores. Hay muchas personas mayores, ¿no? Entonces, comenzar con nuestra casa, trabajar con personas mayores. Créanme que luego la gente se queja de decir, es que eso ya me lo dijo cinco veces. La misma historia ya me la repitió. Cuando te la repites, cuando vas a estar chillando. Así es. Porque ya no está. La otra está en que si creen en el karma, se les regresa, ¿eh? Así como trate, les van a tratar. Claro. Entonces, busquemos desde donde estemos en nuestro trabajo. A lo mejor que tengamos algún puesto bueno de decisión. O conocemos a alguien, pues, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no entras al tema con las personas mayores, no? A los profesionistas que están a punto de salir. O a alguien que, pues, no sabe por dónde dirigir el camino. Pues, ¿por qué no verlo como una opción? Y un área de oportunidad. Porque al final, o sea, es lo que se va a necesitar. O sea, va a ser una necesidad. Claro, y ya dejar de ver esto como si fuera mal, ¿no? Llegar a ser viejo, vieja, ya, créanme que yo creo que a estas alturas es un don. O sea, de verdad, dicen que es de la de oro. Sí. Entonces, no cualquiera llega. La plenitud completa. No cualquiera llega. Y hay que pensar en cómo vamos a llegar. Porque hay gente que llega y está sobreviviendo. Y hay gente que llega como si agarrara a su segundo aire. Así es. Y continúa. Entonces, a las personas mayores ya no se crean lo que dicen luego por ahí. Creo que también como jóvenes nos hemos visto involucrados luego en que no tenemos experiencia y luego no la creemos. En algún momento no la creímos. También esa parte de que las personas mayores ya no pueden, no ya no es la edad, entre otras más. Que les dicen ya no. O sea, eso ya. Olvídense de lo que les digo a los demás. Esa serie de pensamientos limitantes. Sí, vayan, si quieran aprender un instrumento, toquen un instrumento, vayan, quédense con sus amigos, vayan. Digo, todo con precaución, obviamente. Claro. Porque estamos en una sociedad donde ya pues todo va aumentando, pero igual la delincuencia, el abuso. Entonces, pues también, o sea, hacer lo que te gusta, lo que quieres. Mientras no le hagas daño a nadie o a alguien más, creo que es válido todo. Sin pedir permisos, sin restricciones, sin el qué dirán, sino simplemente con el hecho de que pues todos tenemos algo seguro. Y es la muerte, y les escucha luego, a lo mejor fue el comentario, pero de manera natural, las personas de más edad, pues se van a morir primero. Naturalmente hablando, porque si no, pues enfermedades de otro, pues salgo, cualquier cosa pasa y ya, pero de manera natural, pues están más cerca a ellos ya. Entonces, ¿por qué no hacer lo que quisieron hacer en su momento? O lo que no pudieron aprender algo. Aprender a ser libres sin perjuicio a terceros, ¿no? Claro, y al final de cuentas también, pues empapándonos a nosotros de las cosas. Así que nosotros es que aumentamos luego la cabeza ajena para saber qué hacer y qué no. Pues también, esas vivencias, esas experiencias que tuvieron, creo que son bien recibidas. Claro. Pero lamentablemente ahorita la tecnología y la vida tan rápida nos hace que ya no aprovechemos esa parte. Entonces, cuidemos a nuestro núcleo principal, que es nuestra abuela, nuestra madre, tíos, tías, pero de igual manera hacia los de afuera. Porque a lo mejor nosotros podemos estar pensando, yo sí lo hago, pero a alguien más no lo está haciendo. De verdad, denunciar si es que existe algún caso de violencia, de agresión hacia una persona mayor, porque hay gente que se le hace fácil hacerlo. Porque la persona mayor no va a denunciar. Sí. Es difícil. Sí, ¿cuántos no sabemos que los encierran o más los sacan para que vaya a cobrar la atención, no? Le quitan el dinero y eso es la desafía. Entonces, al final de cuentas hablamos de lo malo, pero también de lo bueno está en que ya están participando malas personas mayores, ya hay más personas mayores. Hay gente que ya con toda esta parte de derechos humanos ya se está yendo por esa vía, entonces ya no solamente ven por sus derechos, ya levantan la voz también para la participación en los espacios de toma de decisiones. Ya existen más oportunidades para ellos en el tema educativo, en el tema económico, si bien a lo mejor una pensión o un apoyo gubernamental pueden decir eso para qué no alcanza, pero por lo menos es un apoyo. Y de igual manera el que nosotros estemos conscientes que nos vamos a encontrar con una persona mayor, en algún momento, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Entonces, nosotros debemos ver o saber que como tratemos a esa persona también pueden tratarnos a nosotros más adelante. Dice, ahorita no hay nada, es muy baja las condiciones de salud económicas, laborales, de educación en personas mayores, más adelante cómo vamos a estar. Por supuesto. Entonces, creo que principalmente es hacer conciencia y estar pues también con la voluntad de poder contribuir a las causas. Dicen que son los grupos vulnerables, yo digo que son vulnerables porque así nos hemos dedicado a irlo deconstruyendo. Creo que podemos decirlo y con una persona mayor siempre, a lo mejor no va a aportar mucha fortaleza física, pero sí mental. Entonces, el estar trabajando de manera intergeneracional también es algo muy bonito que nos note a todos. Así es. Y además, ¿sabes qué quedamos? Después de esta charla quedamos con la mentalidad de la edad es solo un número, ¿no? Lo más importante es la actitud con la que enfrentamos a la vida y lo más importante es tener, o sea, el corazón jovial, la mente jovial, ¿no? Eso es lo que realmente hace que tengamos una vejez saludable. Exacto. Claro. Amigos, pues aprendamos a valorarnos desde pequeños hasta adultos mayores. Aprendamos a respetar y a ser valorados y a valorarnos nosotros mismos, ¿no? Bueno, amigos, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado, de verdad. Muchas, muchas gracias, ojalá no sea la primera ni la última vez. No, lo hablamos de otro tema también muy largo. Así es, así es. Me va a dar mucho gusto que nos vuelvas a acompañar. En una emisión más de este que fue, su programa Luna 28, Ellas Hablan. Marco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa. Luna 28. Hoy en día, las mujeres actúan y alzan la voz desde cualquier rincón de la tierra. Luna 28. En cuervos y colores diferentes, pero con el mismo audio. Luna 28. Aquí estoy. Aquí soy. Mujeres a nivel de la luna, que influyen y crean. Luna 28. Tomando en cuenta a la última mujer, de la que todavía no se ha acordado nunca. Luna 28. ¡Hasta la próxima! Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas lunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa, informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. ¡Llámanos! El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.